¿Qué pasa crossfiteros? Os traigo el bot de hoy, ¿vale? Tenemos de warm-up de calentamiento vamos a buscar tres rondas for time de 20 prisioner good morning one leg, 20 dynamic windmill y 20 toy shoulders. Buscamos 10, 10, 10 por pierna, ¿vale? En el prisioner good morning, ahora ponemos vídeo, no me lo he inventado, ya existe, haremos 10 en cada pierna. En el dynamic windmill, es un movimiento que solemos hacer con las kettlebells, lo haremos sin nada. Buscamos que sea dinámico, buscamos movilidad y activación. Buscamos 10 por brazo y por pierna. 10 y 10. Y por último, 20 toy shoulders. También buscamos 10 por brazo y por pierna, 10 y 10. En el conditioning, tenemos un minuto y medio por cinco rondas, ¿vale? De 15 plant shorted ups y 5 plant to start, plant, que también existe, que no me lo he inventado, ¿vale? Y finalmente tenemos el what, ¿vale? En el tres rondas for time, tenéis aproximadamente unos 5 o 6 minutos para conseguir las tres rondas. En el conditioning, ¿vale? Cinco rondas por minuto y medio. Y luego en el what tenemos un ambrot ladder, que será de 20 minutos de duración. Buscamos 10 hollow rods, 10 superman, superwoman, 10 bar piece to squat position, ¿vale? Y 10 Russian twists. Para el Russian twist podemos utilizar un trapo, una toalla, lo que queráis, ¿vale? Cada vez que toquéis el suelo haciendo la rotación, tocáis con el trapo o con la camiseta al suelo. Acordaos que es un ambrot ladder. En los ambrot ladder buscamos que cada ronda se incremente el número de repeticiones. Pues en este caso se incrementará 10 repeticiones por cada movimiento, ¿vale? Cada ronda. Primera ronda, 10, 10, 10, 10. Segunda, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30 y así hasta que se nos acabe el tiempo de 20 minutos en time. Etiquetadlos en vuestras historias. Ahora os ponemos vídeo de la compañera Raquel explicando todos los movimientos. Que lo disfrutéis, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!